¿Qué es el futuro de la Universidad de La Laguna? Como ya ha presentado el encargado del barrio SEGAI de la Universidad de La Laguna, el futuro es incierto, pero yo me lo tomaría con optimismo, en el sentido de que tenemos que llegar a un acuerdo, a un acuerdo entre los que somos botánicos tradicionales con los que son la nueva biología, con la biología molecular, en el sentido de que ellos están obligados a disponer de un material de referencia en herbario. Y en segundo lugar, porque dentro de poco no van a tener quien les oriente o quien les clasifique el material que están estudiando. Tiene que haber un reencuentro porque si no terminamos en una especie de babel. Gracias por ver el video.